Que se quiera los dos amigos, que venían de marzo a ti Que todos los que se rompieron, que todos los que se rompieron, que todos los que se rompieron Que todos los que se rompieron, que todos los que se rompieron Que todos los que se rompieron, que todos los que se rompieron